TIGRE EDITION Las voces de los protagonistas es una gentileza de... Agencia Publimedios, publicidad en medios, www.agenciapublimedios.com.ar Bueno, ahorita, sentaste unos minutos, hoy me imagino que un triunfo va a ser cortante. Sí, la verdad que venimos de tango, la semana pasada creo que me decimos otra cosa, no me puse y yo te pude mostrar. ¿Cómo te sentiste cuando entraste y fuiste unos minutos con tu compañero de años en la reserva inferior y como Joaquín Arzuela? Bien, bien, por poco nos conocimos bastante, jugamos mucho tiempo en reserva. Hace 3 años jugando juntos en reserva y ya nos conocimos bastante. Así que la gente... ¿Cómo te sentiste? ¿Está bien? ¿Te encontraste? No, no, yo hago lo mismo que... Pasé en pasé. Te recorre y te recorre y te recorre. ¿Pensás que el resultado podría haber sido un poquito más ajustado? Sí, yo creo que sí, al último estoy derramo varios goles. Pero además encontramos muchos espacios, ellos echaron varios goles y... Encontramos esos espacios, yo creo que uno o dos goles, pues estaba bien. Bueno, esto se dieron todos los resultados redondos también por el tema de la tabla del descenso. Fue una jornada redonda para ti. Y queremos que se pueda ratificar el día sábado contra San Lorenzo, un partido duro, parada, brava. Sí, sí, por suerte sigo muy dificil. Estos largos y muchos partidos. Y sí, el estado es un partido difícil. Es muy complicado, se nos va muy bien, se va muy bien. Pero vamos a hacer lo posible para poder ganar. Muchas gracias y la disfruta de ti. Gracias. Bueno, estamos con Eric Godoy. Bueno, Eric, tres puntos de oro, ¿no? Sí, la verdad que necesitamos sumar de local. Fueron tres puntos importantísimos. Encontré un rival que venía herido. No venía ganando, pero es un rival duro igual. Y necesitamos sumar de local, así que vienen muy bien esos tres puntos. ¿Cómo te sentiste hoy que arrancaste titular, no? Sí, sí, me sentí muy bien. No es mi posición natural, yo juego de central. Pero si le tengo que dar una mano a mi compañero en esa posición, se la voy a dar. ¿Qué te dijo Fabián antes de que empiece el partido? No, que esté tranquilo, que juegue como yo sé. Que cuando tenga pase el ataque, pero mi función era defender. Y por suerte después del partido me felicitó y me dijo que hice un buen laburo. Y pasaste, remataste una vez, dos veces al arco y te quedaste de nuevo ya lo último. Sí, llegué por suerte, mis compañeros me pusieron buenas bochas. Y nada, me quedo para zurda, no mi pierna hábil. Pero nada, voy a tener que practicar más en la semana para pegarle zurda. Bueno, los resultados siguieron de una forma, digamos, redonda para Tigre. Porque perdió Argentinos, perdió Boe Cruz, empató el Bois. Tigre hoy un poquitito sumó, se alejó de los rivales directos, ¿no? Pero esto hay que ratificarlo el sábado que viene, que es una parada muy grava con San Lorenzo allá. Sí, la verdad estamos al tanto de los otros resultados siempre. Es una semana alegre para nosotros, ya que sumamos tres puntos y los demás equipos nos alejaban un poquito. San Lorenzo viene de ganar, va a ser un partido muy difícil. Pero vamos a entrenar en la semana para ver cómo llegamos a ese partido. Me dijiste semana alegre, ¿tenía algo que ver con el técnico eso? No, no, me salió recién. Ah, bueno, está bien. Bueno Eric, te dejamos ir, muchísimas gracias. Y bueno, la mejor para el sábado. Sí, sí, vamos a intentar llegar a unos tres puntos de visitante que lo necesitamos otra vez. Gracias Eric. Bueno, estamos con Joaquín Arzura. Nuevamente una de las figuras del equipo, Joaquín. ¿Me lo tenés que decir? Que sí. No, no. Creo que la figura fue Ramiro, sin duda. Con esa edad que tiene, cómo corres y por suerte también hizo el gol. Así que creo que la figura fue Ramiro, sin duda. ¿Lo mataste con esa edad que tiene? No, no, no. La verdad que al contrario, es sorprendente con la edad, repito, con la edad que tiene, lo que corre, lo sacrificado que es, y el hambre que tiene con esa edad que tiene. No, lo que me refería es que estás siempre dentro de los puntos altos del equipo. No te agradezco, eso es bueno. Uno siempre intenta dar lo mejor y jugar lo mejor posible. Se está dando, así que muy contento por eso. Hoy se fueron tres puntos de oro. Sí. Muy importante. Había que ganar de local como sea. Los rivales directos habían ganado. Así que había que ganar. Y por suerte ganamos. ¿Y hoy casi mojás, Joaquín? Sí, me equivoqué. Llegué dentro del área y después, bueno, definí como yo sé, tirándola afuera. ¿Se te nubló la vista cuando definiste? No. Realmente se me estaba yendo larga. Va, creí que se me estaba yendo larga y se la quise puntear. La punteé demasiado. Contame un poquito la jugada de la polémica, ¿no? De la expulsión. ¿Te toca Ramírez? Cuando Javi la va a agarrar, yo lo quiero cubrir a él y Ramírez me choca. Nada más. Fue un choque. Fue un choque. O sea, sin pelota, pero bueno. Está bien. Está perfecto. Te sacó Paparato para que no te metas, ¿no? Sí, me dice Paparato. Levantate rápido que ahí viene. Bueno, dale. Me levanto. Por la duda, ¿no? Porque si viene Ramírez enojado, yo corro, ¿eh? Ramírez enojado es un toro, así que me corrí. No subiste arriba de Leone que corra él. Sí, me subo y me lleva rápido, queda tranquilo. Bueno, Joaquín, felicitaciones por esos tres puntos y esperemos que el sábado es una parada muy brava con San Lorenzo allá, se pueda ratificar este buen momento y que también de una vez por todas, hablando de ratificaciones, que lo ratifiquen al técnico, ¿no? Sí, es un partido difícil el que viene, hay que prepararlo en la semana y nosotros tratamos de abstraernos del técnico que esté o no esté, nosotros lo único que tenemos que hacer es pensar en trabajar y en ganar, esté quien esté al mando. Gracias, Joaquín. Gracias a usted. Bueno, anímicamente nos ayudan a seguir, así que, bueno, vendrá una semana difícil contra San Lorenzo, así que a seguir, tratar de seguir sumando. Bueno, los resultados se le dieron todos, perdió Godoy Cruz, empató el Bois, perdió Argentinos Juniors, o sea, una semana redonda y ustedes sumaron tres puntos y esperemos ratificar este buen momento el sábado, ¿no? Una parada complicada. Sí, es muy largo, yo creo que todos los fines de semana siempre hay un equipo que se le dan todos los resultados y que gana, el fin de semana pasado era Godoy Cruz, tal vez ahora somos nosotros, pero es muy largo esto y hay que tratar a mi criterio de sumar y de tratar de hacer buen juego, que es lo que te va a alargar, te va a tratar de dar más, de ganar más partidos. ¿Hoy la clave estuvo en la concentración? Sí, sí, puede ser, creo que todo el partido que no estés concentrado lo vas a perder. Digo, cuando se quedaron con diez hombres, se lo notó bastante concentrado la línea defensiva, los centrales y el gol llegó con diez hombres, Tigre. Sí, sí, la verdad que fue una jugada, sí, supimos ser inteligentes cuando no tuvimos la pelota, cuando tuvimos un hombre menos y los delanteros aprovecharon la oportunidad que le quedó para concretar y después ya jugamos, estábamos con un hombre menos, pero con la desesperación del rival y bueno, como te decía, fuimos inteligentes para manejar el partido. ¿Cuánto sufriste con esos segundos que demoró Leone? Demasiado, no, pero sufrí más, te digo, cuando no cerrábamos el partido, porque a veces es más importante creo que cerrar el partido, porque en una jugada aislada ellos te pueden empatar, como tal vez nosotros, fue una jugada aislada el primer gol con un jugador menos y a ellos les podía pasar lo mismo y por eso se terminaban llevando un empate que no era merecido. Entonces por ahí me ponía un poco más nervioso el tema de no cerrar los partidos. ¿Y cómo viste la expulsión de Sergio Araujo? No, no la vi, la verdad que me pareció que él salta, que pone el codo para protegerse, no sé si le pega con el codo o con la cabeza, la verdad que no, yo creo que de todos modos, sea como sea, fue sin intención. Ignacio, muchas gracias y la mejor para el sábado. Bueno, muchas gracias. Esperemos.